Ya estás en ConestiloDigital.com Tu concho tiene más cuentas que una playa en pleno verano Has hecho el amor más veces que me amara Ya no acabas ni de escuela No sabía que me hubiese mejor partido Dime quién puede contra tu río Es que si yo no he sido un hombre ¿Por qué no ya exigirte que seas santa? Si el pasado me enseñó a besar así Bendito sea el que estuvo antes de mí No estaba la que seas fiel Jamás la que se le tiene Cuando encontré algo no encontraste aquí Si el pasado me enseñó a buscarme así Bendito los que estuvieron antes de mí Si el pasado me enseñó a buscarme así Si el pasado me enseñó a buscarme así Ya estás en ConestiloDigital.com